La historia se sigue escribiendo, la presencia de Dios es real Su gloria está visible, del norte y del sur vendrá Cielos abiertos en este lugar Pasión por un avivamiento Sueños de gloria y majestad Llegan de cada punto de la tierra A ver los cielos abiertos A ver los cielos abiertos A ver los cielos abiertos El favor de Dios en este lugar En Oklahoma, en Kansas, como hay huracanes, en ocasiones hay, literalmente hay tornados mejor dicho Entonces hacen debajo de las casas algo que llaman refugios para el miedo, lo han visto en televisión, sótanos Donde toda familia se mete ahí hasta el perro, hasta que si la casa huela, huela, pero ellos están en un refugio para el miedo La iglesia no es mercadotecnia, tampoco es un refugio del miedo La iglesia no es para ocultarse del mundo y porque si la sal se mete en una alacena deja de salar Y hay todo como una mentalidad de que queremos que esto se termine de una vez Alguien inventó una mentira por ahí que no fue ni confirmada de que Obama iba a poner un chip debajo de la piel a la gente Para que el que si quisiera atender tuviera que pedir el chip abajo y estaban todos Ya está, el 666, ya está el 666, el 666 Entonces yo escribí una nota en mi red social, ¿para qué? Le dije no tengan miedo por el chip de Obama, gente grande, cabezones Todo lo que vivimos en Estados Unidos, la mayoría tiene un seguro social y sin el seguro social te van cerrando las puertas Esto es una corporación este país, donde sin el seguro no puedes vender, no puedes permutar, no puedes comprar, no puedes solicitar un préstamo Si tienes un iPad, ya te siguen por satélite Estados Unidos, el FBI, la CIA, tarda 15 minutos en encontrar a una persona en cualquier parte del planeta Si tienes una computadora, si tienes un celular, tan solo con el celular Si tienes un GPS en el auto, exactamente saben dónde ubicarte El mundo ya ha sido globalizado Pero la gente está tan interesada en el anticristo que se olvida de buscar a Cristo Está tan interesada en Satanás que se olvida de buscar la gloria de Dios porque está esperando cuándo va a aparecer el enemigo Me importa un cuerno, Obama, el chip y el 666 El que yo tengo es más poderoso y es el cordero y el león Aleluya, Aleluya Es más poderoso Y no desconozco con esto No estoy en contra del rapto ni en contra del arrebatamiento Sino que la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que levanta a los muertos, sana a los enfermos No está preocupada por el anticristo Es una iglesia que dice en verdad os digo el que cree en mí Las obras que yo hago las hará también Y aún mayores que ésta las va a hacer Aleluya ¿Cuántos creen esto? Díganme amén La iglesia no tiene que ser un refugio del miedo ¿Por qué somos un refugio del miedo? Por malas interpretaciones de la Biblia Por malas interpretaciones de lo que es la santidad Pablo dijo Yo les escribí Que no anduvieran en compañía de personas inmorales Y no me refería Esto lo dice Pablo En 1 Corintios 5.9 Y no me refería a la gente inmoral del mundo O a los idólatras Porque entonces tendrían que salir del mundo Miren lo que dice Pablo Cuando yo dije no anden con inmorales No me refería al mundo Con ellos tienen que andar Tienen que sentarse con prostitutas Tienen que sentarse con ladrones Tienen que agradecer Por estar trabajando en un trabajo secular Con mundanos que te fuman en la cara Estás en el lugar correcto para salar Si no eres una sal Que me da temidez salar Guárdenme en la nevera Tienes que salar Y si tú dices hay pestor Pero no sabes donde yo estoy Parece Las Vegas Ahí Dios te puso Justamente Esa es la tarea Pablo dice Si no tendrían que salir del mundo Yo no hablaba de salir de ahí Lo que estoy diciendo es En efecto Que no anden en compañía de alguien Que queriéndose llamar hermano Es una persona inmora Alaba Al oído La tras suegra Borracho Estafador Con ese No suegra no dice Con eso ni siquiera comáis Échenlo De entre ustedes Expulsen al malvado Y la gente toma este fuera de contexto Y dice Viste hay que expulsar a los malvados No los que se hacen llamar hermanos El Señor nunca tuvo problemas Con los mundanos Con los inconversos Siempre tuvo problemas Con los hipócritas El Señor no quiere Relación con el hipócrita Quiere relación con el que dice Yo quiero ser santo ¿Cuánto lo creen? Díganme amén La iglesia no es mercadotecnia La iglesia no es un refugio del miedo La iglesia no es una iglesia sin cruz Damas y caballeros Tienen ustedes un pastor Que jamás va a poner el carro Delante del caballo Nunca No podemos buscar el poder Del Espíritu Santo Sin pasar por la cruz Y hay gente que dice Pastor ¿Por qué usted ora tan poco Por los milagros? Yo no quiero Que esto sea un desfile Me dolió la cabeza Y ahora me parece Que no me duela más Yo conozco una iglesia Que me dice la Biblia Donde literalmente Cuando alguien se sana Y le crece un miembro Que no estaba Y la mano le empieza a salir Al otro día está la prensa acá Diciendo esto tiene que ser Dios o Dios Donde un paralítico De verdad empieza a levantarse No me dolía acá Me parece Me tengo que hacer No, no, no Donde el milagro Tiene que ser tan real Que esto ocasiona Una revolución Que la gente de Disney Cruce la vereda Para ver lo que está ocurriendo Eso hacía Jesús Eso hacía Jesús Ahora Para llegar a ese nivel Yo no puedo Buscar el poder Del Espíritu Santo Sin pasar por la cruz El Calvario fue primero Luego vino el Pentecostés ¿Estamos de acuerdo o no? El altar de sacrificio Es primero Luego vino el fuego Dios me dio una palabra Hace unos meses Y me dijo Mi fuego No descenderá Sobre altares vacíos Entonces yo tengo Un camino difícil Y uno fácil El largo Y el atajo Como pastor El camino fácil Es manipular a la gente Y ahora hay milagro Hay milagro Hay milagro Y toco la música de fondo Y a ver Que haga lo que no podía hacer Y venga y venga Y la gente No sabe si lo sintió No lo sintió Le parece No está segura Pero por la duda Lo cuenta Y yo puedo ir A tomar el trabajo fácil Encender una zarza Con mi cerilla personal Con mi fósforo personal Encender la zarza O tomar el camino largo Enseñarle a la gente Que para que el fuego Genuino descienda Tiene que haber un altar Primero de sacrificio Para que el fuego Descienda Tiene que haber Primero una cruz El fuego no desciende Sobre altares vacíos No me sirve Tener una iglesia Que busca experiencias Místicas Los domingos Y de lunes a sábado Se está acostando Con la mujer del otro O está teniendo Relaciones sexuales Con el novio ¿De qué me sirve Tener un coro Que le agarra La chiripiorca Y después se saca La toga Y el calzón ¿De qué me sirve? Yo lo que necesito Es tener una experiencia Mística Pero con santidad Y que esa santidad Este metida dentro Una búsqueda de poder No podemos tener Una búsqueda del poder Sin haber desarrollado El carácter Hay un montón de gente Que se sana Y no pisa más la iglesia Se sana Y no pisa más la iglesia Porque venía a buscar sanidad Diez leprosos Fueron sanados por Jesús Solo uno volvió Porque lo que querían Es ser sanados Entonces eso Eso lo ocasiona La experiencia mística Uy está el sanador Fulano de tal Está el apóstol Mengano Uy viene fulanito Y le llenamos las cruzadas Para ver si nos sanamos Y eso no es hacer el amor Con el Padre Eso no es buscar intimidad Eso es quiero tu mano Quiero satisfacerme Me sanas y me voy Y no podemos tener Una experiencia mística Sin haber desarrollado El carácter No podemos echar fuera Los dos demonios Simplemente por un grito Y no tener una vida Que lo respalde Necesitamos un entusiasmo No solo almático Sino un entusiasmo Que tenga solidez Del espíritu Y entonces la iglesia Como no le gusta Tomar el camino largo Que vaya que es largo Dios me dice Habla de santidad Señor hoy quiero orar Por milagros Trae santidad a mi pueblo Pero si yo veo Al sanador Fulano de tal Que sana Y se acabó Trae santidad a mi pueblo No se porque a mi Me la hace difícil Será que Dios Quiere construir una solidez Y no gente almática Será que Dios Quiere construir la base Para algo muy grande Y por eso Dios Dice Trae santidad Habla De que el evangelio No es un libro De autoayuda Yo se que hay iglesias Que en lugar de confrontar El pecado Les enseñan a manejar Sus debilidades En lugar de echar Fuera demonios Los derivan A un psicólogo cristiano Que pertenece al equipo Y mientras que el mundo Se pierde Le enseñamos a la gente Que lo importante Es ser feliz No, lo importante No es ser feliz A lo mejor no te toca Reírte todo el tiempo Pero si te toca Y si es una obligación Ir por todo el mundo Y practicar el evangelio A toda criatura Entonces esta tendencia Que muchos tienen De buscar solo emociones Este exagerado énfasis En la experiencia sobrenatural En vez del cambio de carácter Mi tarea como pastor Es que alguien diga Pastor yo cambié de carácter Yo caía en pornografía Pedía perdón Caía en pornografía Pedía perdón Caía en pornografía Pedía perdón Pero ahora El carácter se me fortaleció Y hace meses Años Que no caigo Esa es mi victoria No aquel que me diga Ay pastor Uy me agarró la chiripiorca Cuando usted me pasó Y después se masturba El otro día Mirando pornografía ¿De qué me sirve? No importa si te caes al piso Lo importante es que hace Cuando te levantas De lunes a sábado Esa es la tarea De un pastor Esa es la tarea De la iglesia De desarrollar el carácter Y quitar la tendencia De colocar sobre el trono Los dones Antes que el dador Porque cuando uno Busca la experiencia mística Es una experiencia Que no tiene garantía bíblica Es como comprarte Un televisor caro Sin garantía Vengan que les voy a orar Y todo el mundo Se va a caer Oh yo sé que botones tocar Sé como manipular a la gente Porque llevo años En este oficio Tengo profesión Y como tengo profesión Sé que si yo les digo Prepárense Porque ahora todo el mundo Se va a caer El que no se cae Porque Dios lo tocó Se tira por las dudas Para que no quedarse fuera Porque yo también He estado de ese lado Y me he caído solidariamente Porque digo Me vino ahora con tantas ganas El pastor Como no me voy a caer Pero yo doy a cuenta A Dios después Por eso Yo doy a de cuenta Por si yo manipule Las cosas Yo no digo Que eso No sea de Dios Cuando es un rema De Dios Yo lo creo Cuando Dios le dice al pastor Ahora el mundo Fulano se va a caer Y es un rema de Dios Yo creo Y soy respetuoso de eso No estoy hablando En contra de eso No me malinterpreten No digo Entonces el pastor No cree en las caídas El pastor Yo creo que Yo he estado en lugares Donde fue un rema de Dios Y nos caímos al piso ¿Por qué nos caemos? No sé No voy a dar una explicación Teológica aquí Yo supongo que el cuerpo Reacciona a un toque interno Del espíritu Y nos caemos Yo creo en eso Yo creo en eso Pero no creo en la manipulación Porque Dios me dice No La tarea es Que la gente entienda Que es el carácter primero La cruz primero Y luego desciende el fuego Los secretarios del tesoro De los Estados Unidos De América Saben diferenciar Los billetes falsos Por una sencilla razón Están todo el día Tocando billetes verdaderos Y cuando todo el día Tocas billetes verdaderos Inmediatamente Conoces lo falso Y yo quiero que nuestra iglesia Tenga un mover verdadero Quiero caídas Me encantaría Quiero mover desde Dios Quiero milagros Me encantaría Quiero todo lo que haya Todo lo que haya Lo quiero nosotros Todo lo que haya Dando vueltas por el mundo Que la gente se ríe Que la gente llore Que todo lo que Dios Quiera darnos nos dé Pero que de lunes a sábado Tengamos santidad y carácter Solidez Para mantenerlo Para que vivamos en victoria De verdad Mensajes cortos Dice yo siempre Tengo que ser un Dios Tengo que ser un Dios Y yo tengo que decidir Si vamos a tener El ADN del perro O el ADN del gato Porque hay gente Que dice Guau El pastor me bendice Me ora Debo ser alguien importante Y es exactamente El otro Ese es Y entonces envía Y entonces envía a sus discípulos A preguntar Lo siguiente Al oír Juan En la cárcel Las obras de Cristo Mandó a sus discípulos Por sus discípulos A decirle ¿Eres tú el que ha de venir? Oigan esto ¿O esperaremos a otro? ¿Eres tú el Mesías Que yo estoy predicando? ¿O eres un profeta más Y hay que seguir esperando? Y respondió Jesús Y di contarle a Juan Lo que viste y oíste Los ciegos reciben la vista Los cojos andan Los leprosos quedan limpios Los sordos oyen Los muertos son resucitados Y los pobres se anuncia el Evangelio Si le queda alguna duda Que vuelva a preguntar Pero dile a Juan De que los milagros Están ocurriendo Si en este momento Viniera a Los Ángeles Times O Leorans County Y nos dijera Cualquiera de nosotros ¿Son ustedes la iglesia Que la ciudad Ha estado esperando? ¿Son ustedes la iglesia O hay que seguir esperando Otra iglesia del avivamiento? ¿Es la iglesia del último tiempo O es una iglesia más? ¿Qué vamos a decir? Si somos la iglesia Porque acá se canta tan lindo Y hay una predicación Y es tan divertido Tendremos la autoridad Para decir No voy a responder eso Venga a ver Y lo que usted vea Eso es lo que va a escribir En su periódico Los sordos oyen Los ciegos ven Los leprosos son sanados Los muertos son resucitados Yo quiero esa iglesia ¿Cuántos quieren esa iglesia? Hoy, 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 hoy ¡Aleluya! No, 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 no Aplaudan si realmente Están creyendo Que esa iglesia ¡Viene! ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Qué vamos a responder? Y entonces ¿Qué es la iglesia? Si no es mercadotecnia Si la iglesia no es un refugio del miedo Si la iglesia no puede ser una iglesia Con poder y sin cruz ¿Qué es la iglesia? La iglesia Lo que es la iglesia Está resumido En un solo versículo en la Biblia Cuando alguna vez tengan dudas de que somos Cuando le digan a usted que son Reformado, Asamblea de Dios Pentecostales, cuadrangulares o redondos Aquí está la clave En un solo versículo Hechos 5, 11 Está lo que somos O lo que debiéramos ser O lo que se supone que debiéramos ser Hechos 5, 11 Dos personas Un matrimonio le miente Le mienten a los hombres de Dios Ananías y Zafira Caen muertos No estoy hablando del Dios de mal humor Del viejo testamento No hablo de ese Que algunos ven como un viajito de mal humor Que mandaba a los ejércitos Hablo de la gracia de este tiempo Dos personas mienten en su ofrenda No tenían la obligación de darlo todo a Dios Solo tenían que decir la verdad Venden una casa A un millón de dólares Y traen 500 mil Y está muy bien Donar la mitad de una casa Es maravilloso Dios me diera gente que me done la mitad De una casa para la obra Pero le hace una pregunta El apóstol le dice Esto es todo Es el 100% De lo que nos costó la casa Venderla Tenían que mentir Y por mentirle El Espíritu Santo Mueren los dos En el mismo momento Y entonces el versículo 11 Da la clave Allí escondido De lo que debe ser una iglesia Y vino un gran temor Sobre toda la iglesia Y sobre todo Los que supieron estas cosas De la muerte Por mano de los apóstoles Se realizaban muchas señales Y prodigios entre el pueblo Y todos escuchaban unánimes En el pórtico de Salomón Pero ninguno de los demás Se atrevía a juntarse con ellos Sin embargo El pueblo los tenía en gran estima Y más y más creyentes Multitud de hombres y mujeres Se añadían constantemente No en Easter No en Navidad Sino constantemente Al número de ellos Mírenme por favor Tres claves tiene el versículo Los que están en la carne Los que quieren jugar al Evangelio Huyen despavoridos Vamos a congregarse en otro lado Que debe haber iglesias Live por ahí para todo el mundo Los que están en la carne Cuando ven que se habla de pecado Y que el que está en pecado Y con doble vida Y el hipócrita muere Se va despavorido Dice que algunos No se animaban a acercarse Porque era una iglesia de verdad El mejor lugar Para que se esconda un carnal Es una iglesia fría El mejor escondite Para alguien que tiene doble vida Es una iglesia sin Espíritu Santo Pero si hay Espíritu Santo Es mejor que arregles tu vida pronto Porque o vas a huir O vas a ser agregado Pero para ser agregado Necesitas poner tu vida A cuenta con Dios Y la Biblia dice Los que estaban en la carne Despavoridos salieron corriendo Pero miles se iban agregando Y tenían favor Para con todo el pueblo Para los inconversos La iglesia cobró favor Respeto Wow Esa es la iglesia Donde los que tienen doble vida Caen muertos Donde no se puede mentir Al Espíritu Santo Y donde también ocurren milagros Señales Prodigios Que no es algo Que una pastillita les da Se puede ver que el milagro es genuino Esta es la iglesia ¿Cuántos quieren esta iglesia? Díganme amén No, 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 no Díganme amén Díganme amén Aleluya Aleluya Jesús nunca dijo Vayan y caigan simpáticos Dijo Vayan y prediquen Me revelo al Evangelio Lai estadounidense Dios nunca dijo Vayan y sean agradables Vayan y prediquen ¿Cuántos quieren predicar Que alguien me diga amén? Es una orden de Dios ¿Qué haría Jesús hoy? ¿Qué haría? Damas y caballeros Hay iglesias que están creciendo ahora En este mismo momento En medio de persecuciones Iglesias en África En África Creciendo en medio de gobiernos Terribles Si esta es una iglesia Que al mínimo problema De estacionamiento La gente deja de venir Yo sabré que habré hecho Muy mal las cosas Como pastor Hoy tenemos problemas De estacionamiento Mañana no sé Mañana por ahí un día Se corta la era de condicionado Yo no sé Pero necesitamos una iglesia Sólida Una iglesia que no esté Condicionada Por la comodidad de la gente Sino por lo que haría Jesús ¿Qué haría Jesús hoy? Hoy Hoy Si Jesús es caminar En la tierra hoy ¿Se lo imaginan a Jesús Repartiendo limonada En las esquinas? Vendiendo galletas Con las niñas exploradoras ¿Se lo imaginan a Jesús Lavando los carros Para que el hombre Por ahí Aunque todo eso está bien Ustedes dicen Si Jesús dio de comer Alimentó a los cinco mil Después que lo escucharon Predicar Después que lo escucharon Horas Y horas Y horas Le dijo Y ahora le doy de comer Pero primero Los escucharon predicar ¿Qué estaría haciendo Jesús hoy? Y predico 15 minutos Porque acá El hispano No te aguanta mucho Y si se incomoda Y se ofende No te pone el diezmo ¿Qué haría Jesús? Sanaría a los enfermos Limpiaría a los leprosos Resucitaría a los muertos Pasearía a los hospitales Iría por los cementerios Estaría haciendo Lo que Él nos mandó a hacer ¿Cuántos creen eso? Dígame amén ¿Cuántos quieren ser La iglesia de Jesús hoy? Dígame ¿Cuántos hoy quieren ser La iglesia de Jesús hoy? La iglesia de los hechos Es que hicieron algo Por eso se llama Hechos Si no se llamaría La siesta de los apóstoles Hechos Arriesgaron todos Tenían poder Las comunidades cambiaban La gente venía Y traía sus pertenencias Sus donaciones Tome Pongo todo a los pies de Cristo Para que se siga predicando Vendían sus posiciones Traían todo Ese es el avivamiento Te costará Todo Pero yo quería venir acá Y que no me comprometa Demasiado Todo Te costará Todo Alterará tus gastos fijos Te va a alterar Tus gastos fijos Si a Dios Le costó a su hijo ¿Por qué creemos Que el reino No nos va a costar? La salvación es gratis Pero extender el Evangelio Nos costará Todo señores Todo No es un poco Todo Este es el momento En que los que no quieren Tienen que abrirse Este es el momento En que los que no están Del lado de los valientes Es el momento de huir Y que decidan Que este será el último culto Que vengan a esta iglesia Pero los que sigan viniendo A esta iglesia Van a tener que poner Todo Todo Tu corazón Cuerpo Finanza Espíritu Tiempo Todo 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 Aleluya Aleluya